Como dice muy bien el preámbulo de la proposición, la Constitución establece que la educación básica y obligatoria debe ser gratuita. Pero gratuita significa gratuita a todos los efectos, no solamente gratuita en las clases, sino gratuita en el material escolar y gratuita en los libros de texto. Si no, esos objetivos de equidad y de igualdad de oportunidades no se cumplen y no se trabaja en función de los mismos. En la práctica, el material de clase se lo paga al 100% el alumnado y lo que realmente está sucediendo es que para los alumnos exclusivamente de la educación primaria, la Consellería tiene establecido una forma de ayuda en forma de bono libro que alcanza exclusivamente el 50% del coste de los libros de texto de la educación primaria. Por tanto, la gratuidad de los libros que habla la Consellería no deja de ser mera propaganda. En primer lugar, porque no alcanza al conjunto del alumnado de primaria y secundaria de toda la etapa obligatoria. Y en segundo, porque ceñéndose a la etapa de primaria, en primaria no alcanza el 100% del coste de los libros. Por tanto, eso está sucediendo, pero no solamente sucede eso, sino que el modelo de financiación parcial de los libros de texto es absolutamente irracional y es el más costoso. Porque, vamos a ver, hay otras comunidades autónomas que han optado por otros modelos, como es el del préstamo y la reutilización, que permite a los centros hacerse con un fondo de libros que se presta al alumnado y éste lo devuelva al finalizar el curso para que sus compañeros, al año siguiente, vuelvan a utilizarlo. El alumnado se responsabiliza del mantenimiento de los libros, se le educa en el respeto al libro, mientras que los centros van renovando ese fondo de libros con la dotación presupuestaria correspondiente de la Consellería de Educación. Y así ya hay varias comunidades autónomas que lo han implantado al 100%. Bien, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla, La Mancha, La Rioja. Otras que están en proceso de implantación, como Extremadura, Cataluña, Euskadi, Navarra y Baleares. Nosotros estamos en el último pelotón, en el pelotón de ayudas insuficientes a un porcentaje reducido de escolares. Y aparece, desgraciadamente, un último grupo, que es Galicia, que tenía implantado y desarrollado el modelo de reutilización y gratuidad de libros a todos los niveles de la etapa educativa, y que el señor Fijo se lo está cargando. Pues bien, así están las cosas y nosotros tenemos ese modelo. Miren, por información absoluta y sufrimiento directo, un niño escolarizado en segundo de primaria debe desembolsar 220 euros por sus libros. 220 euros. Un niño de siete años. El cheque el 50%, el material escolar todo a cargo de los padres. El libro de matemáticas lleva aparejado tres libretas de ejercicios. El libro de conocimiento del medio lo mismo. El libro de lengua dos y así sucesivamente. ¿Qué está sucediendo? Que progresivamente las editoriales están aprovechándose de la gratuidad del cheque, que la parte de la renta que liberan las familias con la gratuidad del cheque, para al año siguiente encarecer los libros y aumentar el número de libros de los niños. Y esto de los libros se está convirtiendo en un negocio que impide la gratuidad y que es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué ha pasado con los kioscos y las pequeñas librerías que se decían que iban a ser favorecidas para la distribución de los libros y el cheque escolar? Pues que, como no tienen capacidad para financiar los pagos a plazos que las familias se ven abocadas a hacer con los libros, pues dejan de ser entidades colaboradoras y tampoco pueden esperar los tres, cuatro, cinco o seis meses que tarden en abonarles el cheque escolar la consellería. Por lo tanto, son las grandes cadenas comerciales las que en estos momentos están financiando, aprovechándose de un dinero público para financiar un negocio absolutamente injusto y que quiebra en estos momentos el sentido de equidad y de igualdad de oportunidades que tiene el objetivo de la gratuidad de los libros de texto. Por tanto, nosotros lo que pedimos es, primero, la obligación de que los libros sean gratuitos a todos los niveles de la etapa obligatoria y que se implementen las partidas, como bien dice la PNL, presupuestarias adecuadas. Segundo, que se revise el modelo de bono ayuda de los libros. Y tercero, que se monte ya, se convoque ya la comisión de seguimiento y evaluación de programas de la gratuidad de los libros de texto que viene contemplado en la propia orden de gratuidad y que, que sepamos nosotros, no se ha convocado todavía. Muchas gracias.